El gobernador de Durango, José Rosa Seis Purotores, declaró que se encuentra una disminución importante de los contagios COVID-19 de hasta un 30% pese a la realización del afenado. Nos sentimos lastimados. Decirles que hoy una buena noticia es que traemos una disminución importante en los casos de COVID-19 respecto de esta semana que terminó a la antepasada. Tenemos una disminución de aproximadamente el 30% de casos positivos y eso habla de la responsabilidad del cuidado que la población sigue teniendo, que siguen atendiendo los protocolos que se tienen definidos por el Comité de Seguridad.